Y aunque cueste creerlo, Pablo Milanés ha muerto. Un cáncer ha callado para siempre la voz del cantautor cubano de 79 años. Para recibir tratamiento llegó a Madrid en el 2017. No le cabían en las manos sus más de 40 discos. Toda una vida cantándole al amor y al desamor, sin olvidarse de su Cuba querida. Crítico con la situación política de su país. Por lo pronto lo único que sé es que Cuba está en el Caribe. Fundador de la Nueva Trova, Premio Nacional de Música de Cuba y Grammy Latino a la Excelencia Musical. Compuso y cantó más de 100 canciones. Él era música y el mundo musical hoy está de luto. Su inolvidable Yolanda fue mucho más que una canción. Eternamente, Pablo Milanés.